Hola viejos capitanes de mar, me tomé unos días para replantearme varias cosas, lo único que les puedo asegurar en este momento es que este proyecto a pesar del poco rating va a seguir por un tiempo, cuando menos mientras pueda seguir haciéndolo. Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas, si quieren apoyar este podcast suscríbanse a mi canal youtube.com diagonal ernesto h de la vega, den click a la campanita para que les llegue la notificación cada que subo video, dejen comentarios, likes y sobre todo compartan ya sea por este medio o por spotify, ayúdenme a que lleguemos a más personas. Hoy presentamos la nave blanca de Howard Phillip Lovecraft. Soy Basil Elton, guardián del faro de punta norte que mi padre y mi abuelo cuidaron antes que yo. Lejos de la costa, la torre gris del faro se alza sobre las rocas hundidas y cubiertas de limo que emergen al bajar de la marea y se vuelven invisibles cuando sube. Por delante de ese faro pasan desde hace un siglo las naves majestuosas de los siete mares. En los tiempos de mi abuelo eran muchas, en los de mi padre no tantas, hoy son tan pocas que a veces me siento extrañamente solo, como si fuese el último hombre de nuestro planeta. De lejanas costas venían aquellas embarcaciones de blanco velamen, de lejanas costas de oriente, donde brillan cálidos soles y perduran dulces fragancias en extraños jardines y alegres templos. Los viejos capitanes del mar visitaban a menudo a mi abuelo y le hablaban de estas cosas, que él le contaba a su vez a mi padre y mi padre me las contaba a mí, en las largas noches de otoño, cuando el viento del este aullaba misterioso. Luego leí más cosas de estas y de otras muchas, en otros libros que me regalaron los hombres cuando aún era niño y me entusiasmaba lo prodigioso. Pero más prodigioso que el saber de los viejos y de los libros es el saber secreto del océano. Azul, verde, gris, blanco, negro, tranquilo, agitado, montañoso. Ese océano nunca está en silencio. Toda mi vida lo he observado y escuchado y lo conozco bien. Al principio solo me contaba sencillas historias de playas serenas y puertos minúsculos, pero con los años se volvió más amigo y habló de otras cosas, de cosas más extrañas, más lejanas en el espacio y en el tiempo. A veces, al atardecer, los grises vapores del horizonte se han abierto para concederme visiones fugaces de la ruta que hay más allá. Otras, por la noche, las profundas aguas del mar se han vuelto claras y fosforescentes y me han permitido vislumbrar las rutas que hay debajo. Y estas visiones eran tanto de las rutas que existieron o pudieron existir como de las que existen aún. Porque el océano es más antiguo que las montañas y transporta los recuerdos y los sueños del tiempo. La nave blanca solía venir del sur cuando había luna llena y se encontraba muy alta en el cielo. Venía del sur y se deslizaba serena y silenciosa sobre el mar. Ya estuvieran las aguas tranquilas o encrespadas, ya fuese el viento contrario favorable. Se deslizaba serena y silenciosa con su velamen distante y su larga y extraña fila de remos. Esos remos de ritmico movimiento. Una noche divisé a un hombre en la cubierta, muy ataviado y con barba, que parecía hacerme señas para que me embarcase con él rumbo a costas desconocidas. Después, lo vi muchas veces más bajo la luna llena, haciéndome siempre las mismas señas. La luna brillaba en todo su esplendor la noche en que respondí su llamada, y yo recorrí el puente que los rayos de la luna trazaban sobre las aguas hasta la nave blanca. El hombre que me había llamado pronunció unas palabras de bienvenida en una lengua suave que yo parecía conocer, y las horas se llenaron con las dulces canciones de los remeros mientras nos alejábamos en silencio rumbo al sur misterioso. Un sur misterioso que aquella luna llena y tierna adoraba con su esplendor. Y cuando amaneció el día sonrosado y luminoso, contemplé el verde litoral de unas tierras lejanas, hermosas, radiantes, desconocidas para mí. Desde el mar se elevaban orgullosas terrazas de verdor, salpicadas de árboles entre los que se asomaban aquí y allá los centillantes tejados y las blancas columnatas de unos templos extraños. Cuando nos acercábamos a la costa exuberante, el hombre barbado habló de esa tierra, la tierra de Sar, donde moran los sueños y pensamientos bellos que visitan a los hombres una vez y luego son olvidados. Y cuando me volví una vez más para contemplar las terrazas, comprobé que era cierto lo que decía, pues entre las visiones que tenía ante mí, había muchas cosas que yo había vislumbrado entre las bromas que se extienden más allá del horizonte y en las profundidades fosforescentes del océano. Había también formas y fantasías más espléndidas que ninguna de cuantas yo había conocido. Visiones de jóvenes poetas que murieron en la indigencia antes de que el mundo supiese lo que ellos habían visto y soñado. Pero no pusimos el pie en los prados inclinados de Sar, pues se dice que aquel que se atreva a aullarlos quizás no regrese jamás a su costa natal. Cuando la nave blanca se alejaba en silencio de Sar y de sus terrazas pobladas de templos, avistamos en el lejano horizonte las agujas de una importante ciudad y me dijo el hombre barbado, aquella, Estalarion, la ciudad de las mil maravillas, donde moran todos aquellos misterios que el hombre ha intentado inútilmente desentrañar. Miré otra vez desde más cerca y vi que era la mayor ciudad de cuantas yo había conocido o soñado. Las agujas de sus templos se perdían en el cielo, de forma que nadie alcanzaba a ver sus extremos, y mucho más allá del horizonte se extendían las murallas grises y terribles, por encima de las cuales asomaban tan solo algunos tejados misteriosos y siniestros, hornados con ricos frisos y atractivas esculturas. Sentí un deseo ferviente de entrar en esa ciudad fascinante y repelente a la vez, y supliqué al hombre barbado que me desembarcase en el muelle junto a la enorme puerta esculpida de Acariel, pero se negó a satisfacer mi deseo, diciendo, Muchos son los que han entrado a Estalarion, la ciudad de las mil maravillas, pero ninguno ha regresado. Por ella pululan tan solo demonios y locas entidades que ya no son humanas, y sus calles están blancas con los huesos de los que han visto el espectro de Lathi, que reina sobre la ciudad. Así la nave blanca reemprendió su viaje, dejando atrás las murallas de Estalarion, y durante muchos días siguió un pájaro que volaba hacia el sur, cuyo brillante plumaje rivalizaba con el cielo del que había surgido. Después, llegamos a una costa plácida y riente, donde abundaban las flores de todos los matices y en la que, hasta donde alcanzaba la vista, encantadoras arboledas y radiantes cenadores se caldeaban bajo un sol meridional. De unos emparrados que no llegamos a ver, brotaban canciones y fragmentos de lírica armónica salpicadas de risas ligeras, tan deliciosas, que exhorté a los remeros a que se esforzasen aún más en mis ansias por llegar a aquel lugar. El hombre barbado no dijo nada, pero me miró largamente mientras nos acerquábamos a la orilla bordeada de lirios. De repente sopló un viento por encima de los prados floridos y los bosques frondosos, y trajo una fragancia que me hizo temblar. Pero aumentó el viento, y la atmósfera se llenó de dor a muerte, a corrupción, a ciudades asoladas por la peste y a cementerios exhumados. Y mientras nos alejábamos desesperadamente de aquella costa maldita, el hombre barbado habló al fin y dijo, Ese es Sura, el país de los placeres inalcanzados. Así, una vez más, la nave blanca siguió al pájaro del cielo por mares venturosos y cálidos, impelida por brisas fragantes y acariciadoras. Navegamos día tras día y noche tras noche, y cuando surgió la luna llena, dulce como aquella noche lejana en que abandonamos mi tierra natal. Escuchamos las suaves canciones de los remeros, y al fin anclamos a la luz de la luna en el puerto de Sunanil, que está protegido por los promontorios gemelos de cristal que emergen del mar y se unen formando un arco esplendoroso. Era el país de la fantasía, y bajamos a la costa verdeante por un puente dorado que tendieron los rayos de la luna. En el país de Sunanil, no existe el tiempo ni el espacio, ni el sufrimiento ni la muerte. Ahí habité durante muchos eones. Verdes son las arboledas y los pastos, vivas y fragantes las flores, azules y musicales los arroyos, claras y frescas las fuentes, majestuosos e imponentes los templos y castillos, las ciudades de Sunanil. No hay fronteras en esas tierras, pues más allá de cada hermosa perspectiva, se alza otra más bella. Por los campos, por las espléndidas ciudades, andan la gente feliz y a su antojo, todas ellas dotadas de una gracia sin merma y de una dicha inmaculada. Durante los eones que habité esa tierra, vagué feliz por jardines donde asoman singulares pagodas entre gratos macizos de arbustos, y donde los blancos paseos están bordados de flores delicadas. Subí a lo alto de onduladas colinas desde cuyas cimas, pude admirar encantadores y bellos panoramas, pueblos apiñados y cobijados en el regazo de valles verdientes, ciudades doradas, y gigantes cúpulas brillando en el horizonte infinitamente lejano. Y bajo la luz de la luna, contemplé el mar centellante, los promontorios de cristal y el puerto pasible en el que permanecía anclada a la nave blanca. Una noche del memorable año de Tharap, vi recortada contra la luna llena, la silueta del pájaro celestial que me llamaba, y sentí las primeras agitaciones e inquietud. Entonces, hablé con el hombre barbado, y le hablé de mis nuevas ansias de partir hacia la remota Cazuria, la cual no había visto hombre alguno. Aunque todos las creen más allá de las columnas basálticas de Occidente, es el país de la esperanza. En ella resplandecen las ideas perfectas de cuanto conocemos, al menos, así lo pregunan los hombres. Pero el hombre barbado me dijo, cuídate de esos mares peligrosos, donde los hombres dicen que se encuentran a Cazuria, en Zonali. No existe el dolor ni la muerte, pero quién sabe qué hay más allá de las columnas basálticas de Occidente. No obstante, en el siguiente plenilunio, embarqué en la nave blanca y abandoné con el renuente hombre barbado el puerto feliz rumbo a mares inexplorados. Una vez más, el pájaro celestial nos presidió con su vuelo y nos llevó hacia las columnas basálticas de Occidente. Pero esta vez, los remeros no cantaron dulces canciones bajo la luna llena. En mi imaginación me representaba a menudo el desconocido país de Cazuria con espléndidas florestas y palacios, y me preguntaba qué nuevas delicias me aguardaría. Cazuria es la morada de los dioses y el país de innumerables ciudades de oro. Sus bosques son de aloe, de sándalo, igual que los de camorín, y entre sus árboles trinan alegres y entonan sus cantos amables pájaros. En las verdes y floridas montañas de Cazuria se elevan los templos de mármol rosa, ricos en bellezas pintadas y esculpidas, con frescas fuentes argentas en sus patios, donde gorgotean con música encantadora las fragantes aguas del río Narg, ese río que nace en una gruta. Las ciudades de Cazuria tienen un cerco de murallas doradas y sus pavimentos son de oro también. En los jardines de estas ciudades hay extrañas orquídeas y lagos perfumados, cuyos lechos son de coral y de ámbar. Por la noche, las calles y los jardines se iluminan con alegres linternas confeccionadas con las conchas tricolores de las tortugas y resuenan las suaves notas del cantor y el tañedor de la Ud. Y las casas de las ciudades de Cazuria son todas palacios, construidos junto a un fragante canal que lleva aguas de sagrado Narg, de mármol y de pórfido son las casas. Y sus techumbres son de centellante oro, reflejan los rayos del sol y realzan el esplendor de las ciudades que los dioses bienaventurados contemplan desde lejanos picos. Lo más maravilloso es el palacio del gran monarca Doriev, de quien dicen algunos que es un semidios y otros que es un dios. Alto es el palacio de Doriev y muchas son las torres de mármol que se alzan sobre sus murallas. En sus grandes salones se reúnen multitudes y es aquí donde cuelgan trofeos de todas las épocas. Sus techos de oro puro están sostenidos por altos pilares de rubí y de asura, donde hay esculpidas tales figuras de dioses, de héroes, que aquel que las mira a esas alturas cree estar contemplando el Olimpo viviente. El suelo de palacios de cristal y bajo él manan ingeniosamente iluminadas las aguas del Narg, alegres y con peces de vivos colores desconocidos más allá de los confines de la encantadora Caturia. Así hablaba conmigo mismo de Caturia. Pero el hombre barbado me aconsejaba siempre que regresara a las costas bienaventuradas de Zona Anil, pues Zona Anil es conocida de los hombres, mientras que en Caturia jamás ha entrado nadie. Cuando habían pasado 31 días desde que seguíamos aquella ave, avistamos las columnas basálticas occidente, una niebla las envolvía de forma que nadie podía escrutar más allá ni ver sus cumbres, razón por la cual algunos dicen que llegan a los cielos. El hombre barbado me suplicó nuevamente que volviéramos, pero no lo escuché, porque procedente de las brumas más allá de las columnas de basalto, me pareció oír notas de cantones y tañedores de la UD, más dulces que las más dulces canciones de Zona Anil, música en la que cantaban mis propias alabanzas, las alabanzas de aquel que venía de la luna llena y moraba el país de la ilusión. Y la nave blanca siguió navegando hacia aquellos zones melodiosos, se adentró en la bruma que reinaba entre las columnas basálticas de occidente, y cuando cesó la música y levantó la niebla, no vimos la tierra de Caturia, sino un mar impetuoso, en medio del cual nuestra imponente embarcación se dirigía hacia alguna meta desconocida. Poco después nos llegó el tronar lejano de alguna cascada, y ante nuestros ojos apareció en el horizonte la titánica espuma de una catarata monstruosa, en la que los océanos del mundo se precipitaban hacia un abismo de nilidad. Entonces el hombre barbado me dijo con lágrimas en las mejillas, hemos despreciado el Zona Anil, jamás volveremos a contemplarlo, los dioses son más grandes que los hombres y han vencido. Yo cerré los ojos ante la caída inminente y dejé de ver al pájaro celestial que agitaba con burlas sus alas azules sobrevolando al borde del torrente. El choque nos precipitó en la negrura, escuché los gritos de hombres y seres que no eran hombres, se levantaron los vientos impetuosos del este, el frío me traspasó, agachado sobre la losa húmeda que se había alzado bajo mis pies. Luego escuché otro estallido, abrí los ojos y vi que estaba en la plataforma de la torre del faro, ese lugar donde había partido hace tantos eones. Abajo, en la oscuridad, se distinguía la silueta borrosa y enorme de una nave destrozándose contra las rocas crueles, y al asomarme a la negrura descubrí que el faro se había apagado por primera vez desde que mi abuelo asumiera su cuidado. Cuando entré en la torre en la última guardia de la noche, vi en la pared un calendario, aún estaba tal como yo lo había dejado en el momento de partir. Por la mañana bajé a la torre y busqué los restos del naufragio entre las rocas, pero solo encontré un extraño pájaro muerto, cuyo plumaje era azul como el cielo y un mástil destrozado más blanco que el penacho de las olas y la nieve de los montes. Después de aquello, el mar no ha vuelto a contarme sus secretos, y aunque la luna ha iluminado los cielos muchas veces desde entonces con todo su esplendor, la nave blanca del sur no volvió jamás. ¿Cuántos no quisiéramos ir al país de las fantasías? ¿Naufragar por sus aguas donde encontraremos visiones que nadie nos creería? ¿Conocer aquellos secretos del mar? Aquellos secretos que solo se muestran en los sueños de un naufragio onírico. ¿Que solo conocemos quienes nos evadimos constantemente de la realidad, pero que cuando logramos vislumbrar un poco de este mundo, justo en ese momento, se desmorona todo y despertamos? Habemos muchos que amamos esos escenarios increíbles y ansiamos cada noche volver en nuestros sueños a ese universo alternativo, universo en el cual podemos ir más allá de nuestros propios límites. ¿Pero qué pasaría si al transgredir aquellos límites nos viéramos privados de todo placer en el mundo de los sueños? Si después de aquello no podamos volver a conocer aquellos secretos que solo quienes hemos visitado los territorios podemos apreciarlos. Son aquellos sueños a los cuales nunca podremos regresar y que seguramente muchos de ustedes también han visitado, han transgredido y han sido castigados por ello. Recuerden, si quieren apoyar a este podcast para que siga por mucho tiempo, pueden suscribirse a youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. Den clic en la campanita para que les notifique cada que suba video. Dejen comentarios, likes y sobre todo, comparten nuestros contenidos para que podamos llevar estas historias cada vez más lejos. Si ustedes quieren contarnos una historia, mándenla a historias arroba Ernesto de la Vega punto com. Puede ser de cualquier tema, ficción o realidad, pero igual y si les sirve de inspiración, actualmente estamos haciendo una recopilación de historias que tengan que ver con parálisis del sueño y otra que tenga que ver con sus sueños. Si ustedes tienen algo así, no sería de mucha utilidad. De la misma forma, si ustedes tienen algún proyecto de contenidos y creen que podría haber una buena colaboración, manden la idea que tienen para que hagamos algo juntos. Yo voy a estar revisando lo que manden diariamente. También nos pueden apoyar en patreon.com diagonal Ernesto de la Vega y los invitamos a formar parte de nuestro grupo de Facebook, El Club del Unicornio. Muchas gracias por haber llegado a este punto. Por hoy me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Ernesto de la Vega.